Los nuevos inquilinos del mercado municipal en San Isidro de El General ya comenzaron a tomar posesión de sus locales. Uno de estos casos es el de Eduardo Mora, quien tiene una carnicería. Yo trabajé 22 años en carnicería Milton Mena y hace dos meses decidí emprender mi propio negocio y aquí estamos, haciéndole, don Nieto, a ver qué nos repara el señor. ¿Qué le dio por emprender ya, salirse de un negocio para usted tenerlo el suyo propio? Bueno, yo pienso que ya después de 40 años y el resto que tengo de ser empleado, porque trabajé 22 ahí, 10 por otro lado, 6 por otro lado, yo pienso que ya era bueno. Y además de que una oportunidad es como esta de adquirir un local con esos nuevos métodos de los remates, entonces participé y me eché el agua, como dice el dicho. ¿Con plástico? En el momento sí, bueno, está muy durito, pero ahí vamos esperando un diosito que cada día mejore, un poquito más. Mientras que Doña Cidey Robles tiene una tienda de souvenirs. Eso fue idea de mi esposo, sinceramente, sí, él me dijo, averigüemos, a ver cómo podemos obtener un negocio acá y pues yo vine, hablé con José y estuvimos acá pendientes del remate y participamos y aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, es una nueva experiencia, no sé si ustedes ya se dedicaban a la parte comercial y esto. Sí, 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 claro, claro, este, de hecho nosotros tenemos cerca de 17 años ya de trabajar en lo que es souvenir, pero en la zona costera, ¿verdad? Y ahora acá pues tenemos que, cerca de tres años, que tenemos otra tiendita acá, por ahí griega, entonces ahora obtuvimos esto. Bueno, muy contentos, me imagino. Oh, sí, sí, claro. Ellos son dos de los 11 nuevos inquilinos que están llegando a ocupar los locales, que fueron sacados a remate en septiembre anterior. En este momento se tenían disponibles 12, por lo que solo uno no se logró adjudicar. Esto permitió recibir ingresos por 35 millones de colones, los cuales esperan invertir en las mismas instalaciones. Si visitábamos las instalaciones del mercado no teníamos dónde poder llevarnos un detallito para aquellas personas que nos visitan desde otros países, inclusive para las mismas personas de nuestro cantón, que puedan venir, darse una vuelta, que conozcan, traen cosas novedosas, muy bonitas. También hay otro local recién adjudicado que ya tomaron posesión y que es una sala de belleza. Y son actividades comerciales sumamente importantes que existan en este mercado. ¿Y a esos 11 cuántos faltan de tomar posesión? De los 11 hay 9 ya con toma de posesión y los restantes dos están en proceso de remodelación. Han empezado a trabajar este mes, el mes de noviembre, obviamente para poder recibir los beneficios de lo que es el cierre de año. Entonces ellos se han esforzado en poder abrir y de esta manera ya poder operar con funcionalidad dentro del mercado. Con esto quedan pendientes 5 locales en el mercado que a mediados del otro año se pueden sacar a un último remate. Con lo cual ya cerraríamos el tema del ordenamiento que teníamos con respecto a algunos locales que hemos venido, pues teniendo algunas incidencias que ya todos conocemos en las partes legales, ¿verdad? Y que con esto ya el mercado pueda funcionar al 100%. En la terminal están todos adjudicados, no tenemos disponibles y dentro del mercado municipal nos quedan 5 disponibles que saldrían a mediados del 2023. O sea, sería el que quedó ahorita y 4 más. En el mercado municipal hay 81 locales y 21 en la terminal de autobuses. Gracias.